Santa María Santa María, ven María Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Bienaventurada eres Virgen María De ti nació el Hijo del Padre Eterno Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas tardes Buenas tardes, Padre Con gozo en el Señor celebramos hoy la Eucaristía De este viernes, por ser viernes, pues recordamos siempre el Sagrado Corazón de Jesús Habitualmente Hoy por ser día 24 Se celebra la memoria de la Virgen Nuestra Señora de las Mercedes Patrona de manera principal de los reclusos Los que están purgando alguna pena En una penitenciaría, en una cárcel Oramos por todos ellos Quienes se encuentran aquí conmigo Tengan la bondad y se sientan un momento Oramos hoy por las siguientes intenciones Por ser día Nuestra Señora de las Mercedes Oramos por todos los reclusos del mundo entero Que Dios permita se puedan recuperar, regenerar Acción de gracias por la recuperación de Margarita Aroca De parte de esta comunidad de San Juan María Villanay La Intención Acción de gracias por el cumpleaños de Amparo Contreras Bustamante Acción de gracias por el cumpleaños de Ana Mercedes García Rodríguez Vida, salud y cumpleaños de María Angélica de la Torre Esmeral Acción de gracias por el cumpleaños de Celinda Rodríguez Cumpleaños de Wolfram Navarro Ahumada Cumpleaños de Elvira Mercedes Herrera Argote Todos estos los encomendamos al Señor el día de su cumpleaños Salud de Carmen Cervantes de Movilla Ayer estaba de cumpleaños de Ana Susi Pedrosa y su hermana Pati Pedrosa Dios bendiga a estas hermanas Salud de la niña Michelle Garay Barrios Acción de gracias por la salud de Doña Marta Lucía Martínez Al Padre Dios por la salud de Elio Mario Recuperación de Don Ítalo, Recuperación de Don Leo, de Clarice Herda, de Don Oscar Y de Gilma Vera Casa A los Santos Ángeles por la familia López Peña y Katia López Por la salud de Alberto Castro Pacheco y Lina Barros Acción de gracias al salado corazón de Jesús y de María por la protección de la familia Acosta y su bendición Luis Fernando, Juan José, Alberto Alonso y María Cecilia Las intenciones de las jóvenes Juliana y Carolina Salud y recuperación de Marco José Ahumada Sandoval Las intenciones de su hijo, el joven Camilo Ahumada Serge Y Doña Fabiola, su esposa y madre Por el éxito del proyecto Villa Clara Por las intenciones de Lili La salud de Roberto Martínez La salud de Judía Esther La salud de Clara Inés García Rodríguez Y de Noemí Beltrán de Rodríguez Bendiciones y éxitos en los proyectos de la familia García Rodríguez y Cerda Díaz Acción de gracias por la vida de la bebé de Iván y de Lucero Hermanos difuntos Doña Esther de la Hoz de Pacheco en sus ocho meses de fallecida Desde su partida a la casa del Padre Celestial Doña Gloria Ortiz González en sus dieciocho meses de fallecida El Padre Julio Balsatatis Hace cuatro meses está este hermano nuestro en la presencia del Señor Iván Rafael Verdugo de Moya Quien estaba de cumpleaños, llegaría a sus cincuenta y cinco años Intenciones de su mamá Rafael de la Hoz Suárez Orlando Rafael Molina Mercado Rodrigo Rafael Barceló Martínez De su esposa, hijos y nietos Carlos Sergio Bustillo, Gilberto Cerda Melba de Jiménez, Iván Jiménez Zuleta Julio Domene Doctor Ramón Gómez y su hijo Moncho Gómez Castro Mercedes Díaz de Restrepo Elvira Herrera Bustillo en sus nueve meses de fallecida Nicolás Javier Molina de la Hoz María Eugenia Parodimo Villa Jorge Zagarra Adames Henry Canedo Acosta José Antonio Name Elodía Sandoval de Ahumada Hernán Navia Leonor Jacir Jacir Genio Ciudad Acosta Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Bendec Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Con estas intenciones las que ustedes tengan en su corazón nos encomendamos, como dije al principio al Sagrado Corazón de Jesús y a Nuestra Señora de las Gracias de las Mercedes En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz y la misericordia de Dios Padre el amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito, resucitado y del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con su Espíritu Le pedimos al Señor la gracia del perdón la gracia de ser reconciliados con Él Señor, ten misericordia en nosotros porque hemos pecado contra Ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna Amén Oh Señor, oh Señor Oh Señor, oh Señor Oh Señor, ten piedad Cristo, Cristo, Cristo Oh Señor, oh Señor Oh Señor, oh Señor Oh Señor, ten piedad Oremos Oh Dios que has elegido como Madre del Salvador a la bienaventurada Virgen María singularmente bendita entre los humildes y los pobres concédenos que siguiendo sus ejemplos te tributemos el homenaje a una fe sincera y alcancemos todas sus mercedes y en ti pongamos toda la esperanza de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra Lectura de la profecía de Ageo El año segundo del reinado de Darío el día veintiuno del séptimo mes vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo Di a Sorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judea y a Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y el resto del pueblo ¿Quién entre vosotros vive todavía de los que vieron este templo en su esplendor primitivo? ¿Y qué veis vosotros ahora? ¿No es como si no existiese ante vuestros ojos? ánimo Sorobabel oráculo del Señor ánimo Josué hijo de Josadac sumo sacerdote ánimo pueblo entero oráculo del Señor a la obra que yo estoy con vosotros oráculo del Señor de los ejércitos la palabra pactada con vosotros cuando salías de Egipto y mi espíritu habitaban con vosotros no temáis así dice el Señor de los ejércitos todavía un poco más y agitaré cielo y tierra mar y continentes pondré en movimiento los pueblos vendrán las riquezas de todo el mundo y llenaré de gloria este templo dice el Señor de los ejércitos mía es la plata y mío es el oro dice el Señor de los ejércitos la gloria de este segundo templo será mayor que la del primero dice el Señor de los ejércitos y en este sitio daré la paz oráculo del Señor de los ejércitos palabra de Dios te alabamos Señor espera en Dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro Dios mío espera en Dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro Dios mío hazme justicia oh Dios defiende mi causa contra gente sin piedad sálvame del hombre traidor y malvado espera en Dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro Dios mío tú eres mi Dios y protector ¿por qué me rechazas? ¿por qué voy andando sombrío hostigado por mi enemigo? espera en Dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro Dios mío envía tu luz y tu luz y tu verdad que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo hasta tu morada espera en Dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro Dios mío que yo me acerque al altar de Dios al Dios de mi alegría que te dé gracias al son de la cítara Dios Dios mío espera en Dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro Dios mío el hijo del hombre ha venido para servir y dar su vida en rescate por todos yo sé que Jesús Cristo viene otra vez con sus ángeles y sus cantores yo sé que Jesús Cristo viene otra vez a llevarnos a la gran Jerusalén Jesús Cristo es el mismo año y hoy Aleluya, Aleluya Jesús Cristo es el mismo año y hoy y por los días le cantaré el Señor esté con ustedes y con su espíritu proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos le preguntó ¿Quién dice la gente que yo soy? ellos contestaron unos que Juan el Bautista otros que Elías otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas él les preguntó ¿y ustedes? ¿quién dicen que yo soy? Pedro tomó la palabra y contestó el Mesías de Dios él les prohibió terminantemente decirse a nadie y añadió el hijo del hombre tiene que padecer mucho ser desechado por los ancianos los sumos sacerdotes los escriba ser ejecutado y resucitar al tercer día palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Espíritu Santo ilumínanos y santificanos digamos una palabra de esta memoria el día de hoy que es Nuestra Señora de las Mercedes cuando la gente decía antes su merced sus mercedes merced o mercedes es gracia es favor la Virgen de las gracias es la Virgen de las Mercedes una merced es un favor y justamente es la Virgen a la que acuden las personas que necesitan un favor de ella necesitan una merced de la Virgen y ustedes saben que nosotros conocemos esa advocación como la patrona de quienes están en las penitenciarías los presos los reclusos ojalá hoy tuviéramos una oración por estas personas no importa el tipo de contacto de cercanía que hayamos tenido nosotros con esta clase de personas siempre es bueno la oración por ellos le digo esto por lo siguiente es como una especie de llamado a atención para nosotros en general la humanidad se divide en dos clases de personas frente a los presos frente a los que están en las penitenciarías los que bendito sea Dios no hemos tenido ninguna clase de problemas con ellos es decir hemos pasado la vida tranquilamente no se nos han metido en la casa a robar no nos han matado un familiar etcétera son personas que están muy dispuestas a ir a la cárcel a llevar cosas a a traer elementos de aseo para los para los reclusos que se recogen por cierto ahora mismo estamos en esa campaña en la arquidiócesis en la comisión de pastoral penitenciaria que dirige el padre José de Armas y eso y la otra es las personas que uno a veces no cree que van a resonar así pero uno le dice señor fulanito o señor fulanita estamos haciendo una campaña para los reclusos yo para esos bandidos no doy ni un peso como así no eso me cogieron a mí me robaron tal cosa en la empresa me hicieron esto y uno en el fondo sabe que humanamente humanamente tienen razón o sea son personas que han vivido en carne propia algo que le han hecho esa gente que está allá y más que pronto le han matado a un ser querido entonces le tienen rabia a los reclusos porque dicen esa gente no consigue uno que dé nada pero esa gente no tengo una anécdota un poquito jocosa ya hace muchísimos años un señor me dijo que quería regalar un aparato electrónico era un televisor grandísimo eso que 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 el televisor mismo va en la base del suelo los últimos que vinieron antes que empezaron las pantallas planas eran unos unos aparatos así parecían un escaparate y quería regalarlo a una institución y yo entendí que fuera una institución de esas de de reclusos y lo llevé a la azulita no sé si lo voy a llamar así donde están los muchachos del encuentro los muchachos que han cometido algún delito jóvenes pelados y lo llevé porque el camión tenía el televisor montado ahí y mientras hablaba con la directora con el director fuimos a ver también a los los reclusos una serie de pelados todos así como de 15 años 14 años todos flacos todos sin camisas con una pantaloneta grandota anchota todos con cara de malos no voy a decir que no tenían cara así de pocos amigos fumando o metiendo alguna cosa rara y el señor cuando volvimos a la oficina de la muchacha dijo que él no dejaba ese televisor ahí no señor yo no voy a estar patrocinando ese poco de delincuentes que están ahí pero si justamente están aquí porque son delincuentes a eso vinimos no 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 ahí yo mire ahí como tres de esos que me tienen azotado allá el negocio a mí en no sé dónde que tiene un negocio él ahí están que se pudran ahí el señor había sido víctima de estos muchachos vándalos de pandilleros y reconoció unos dos o tres que le hacen en el mar dijo un televisor a ellos se los llevamos a las monjitas que están en Puerto Colombia el televisor allá se aceptó nos fuimos hasta Puerto y bueno si no quiere delincuentes entonces vamos a donde el otro extremo las monjitas buenas y allá estuvimos ya dejamos el televisor en Puerto Colombia no sé si todavía sirve ese aparato una cosa bien estrambótica bien grandota esa es la la condición nuestra la condición humana nuestra es muy fuerte y muchas veces determina hasta nuestro tipo de caridad que hacemos entonces hoy una oración por ellos ya que no estamos nosotros allá con ellos y con ellas la experiencia yo se los puedo decir gratamente gratamente la experiencia de aquí de Barranquilla de la cárcel del buen pastor es muy distinta muy diferente a la de los varones hasta donde yo he ido y he ido muchísimas veces más a la cárcel de mujeres que a la de los señores este tipo de ambiente ya es bastante positivo bastante agradable pues nadie quiere estar ahí seguramente pero hasta donde yo iba la forma como llevan esta esta penitenciaría es muy diferente a la a la de la otra parte las mujeres tienen una un ambiente bastante pacífico ahí se seguramente de vez en cuando alguna revuelta no sé pero hasta donde yo he visto ha sido muy 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 grata la experiencia con estas señoras allá cuando vamos allá segundo una palabrita del profeta Ajeo porque el texto del evangelio de Jesucristo de hoy es un gesto un texto que está en los cuatro evangelios y lo leemos con bastante frecuencia hace apenas unos tres domingos apareció este texto en el evangelio de San Marcos que estamos leyendo en los domingos hoy no lo presentó San Lucas ¿qué pasa con Ajeo? Ajeo es un profeta que le está diciendo hoy ánimo Sor Babel ánimo sumo sacerdote ánimo gobernador de Judea hay que reconstruir el templo hay que volver a la gloria que tuvo los que todavía se acuerdan si de pronto vieron cómo era el templo este antes templo de Jerusalén que fue destruido por los caldeos cuando se lo llevaron para Babilonia y después de 70 años me imagino las piedras y las ruinas estarán llenas de matas de maleza y de animales y todas estas cosas y el templo había que reconstruirlo yo les digo solamente una palabra hay muchas cosas que en este momento están como cuando los judíos volvieron del destierro hay muchas cosas que hay que reconstruir en la iglesia por ejemplo hay muchas estructuras estructuras de acción pastoral que tuvimos muy fortalecidas y que con esta pandemia se han venido abajo y ahora mismo estamos en proceso de reconstrucción de ellas hay pastorales que estuvieron muy firmes muy adelante muy erguidas en sus miembros en sus directores en sus coordinadores en sus agentes en sus comités parroquiales pero de pronto hoy están bastante deterioradas entonces ese ánimo que dice aquí el profeta que el profeta Ageo a Sorabel ánimo Josué hijo de Josadad ánimo pueblo entero oráculo del señor a la obra es lo que tenemos que hacer nosotros yo sé que muchas personas que están allá escuchando la Eucaristía viéndola por un medio digital necesitan ese ánimo también muchas personas no sé cuándo pero en este proceso que hemos llevado ya hace más de año y medio han pasado por momentos de depresión por momentos de profunda tristeza por momentos de angustia unos enseguida apenas comenzó eso otros como al año otros este año que están viviendo esos procesos de depresión de desasosiego eso tendrá que ver algo con carácter psicológico de acuerdo al tipo de fortaleza que tengan las personas en sus en sus nervios no sé en su estructura interna en su personalidad pero a toda esa gente hay que decirles que hay que tener ánimo que estamos haciendo la lucha hace rato y hemos vencido muchas batallas frente a esa a esa guerra que estamos viviendo con esta enfermedad y hay que tener ánimo no podemos decaer yo digo a las personas que la encuentran así ya si aguantamos lo mucho aguantemos lo poco pensando que queda lo poco y ojalá así sea con la ayuda de Dios y la Santísima Virgen así va a ser y este templo y esta comunidad también yo he sentido eso cuando vengo acá aquí ustedes muchas veces hablan cuando estaba el Padre fulanito hacíamos esto cuando estaba el Padre sudanito hacíamos esto y en el fondo mi corazón dijo el Padre sudanito el Padre fulanito no les tocó la pandemia estaban sin pandemia no que aquí hacíamos esto que los jóvenes para aquí que los niños para allá que los niños para aquí perfecto eso está bien todo eso hay que reconstruirlo todo eso hay que volverlo a hacer todo eso hay que atraer las personas hay que decirle a esta ánimo vamos a trabajar con los niños ánimo vamos a trabajar con los jóvenes ánimo vamos a trabajar con las estructuras pastorales los grupos y aquí están surgiendo en estos días un grupo de adoradores del Santísimo Sacramento es una cosa bien bonita ya se volvió a reunir el Jordán los viernes en la noche los jóvenes están pidiendo que se quieran reunir los días jueves o sábados jueves o sábados no importa aquí están las puertas abiertas y allí van poco a poco entonces que bueno que tengamos ese ánimo y tengamos esas ganas de poner las manos a la obra como dice el profeta aquí a la obra Dios necesita ver su templo reconstruido Dios necesita ver sus comunidades vivas Dios necesita ver sus grupos activos sus comités funcionando sus comisiones trabajando porque esa es la iglesia una iglesia que trabaja una iglesia que que está viva una iglesia que funciona una iglesia que evangeliza una iglesia que salva alabado sea el nombre del Señor sea para siempre te quiero cantar te quiero rezar madre mía del cielo sin mi alma hay dolor busco apoyo en tu amor y hayo en ti mi consuelo hoy te quiero cantar hoy te quiero rezar mi plegaria es canción yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón hermanos oren conmigo para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Jesucristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y toda su santa iglesia acoge Señor estas ofrendas que manifiestan nuestro filial afecto para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo a ejemplo de la bienaventurada Virgen María por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo a ti gracias Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno alabarte y glorificarte debidamente en esta memoria de la Santísima Virgen María Nuestra Señora de las Mercedes ella al aceptar tu palabra con corazón limpio mereció concebirla en su seno viriginal al dar a luz a tu hijo preparó el nacimiento de la iglesia al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino ella tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo esperando con los apóstoles al Espíritu Santo prometido unió sus oraciones a las de los discípulos así se convirtió en modelo de la iglesia suplicante desde su asunción a los cielos ella acompaña con amor materno a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celestial hasta la venida gloriosa del Señor por eso con todos los ángeles y santos te alabamos cantando Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Te glorificamos Padre porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como ya hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino lo transformes para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo cuando Él iba a entregar su vida por nuestra salvación estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos te dio gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo toma y come todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz con el vino le dio gracias con la plegaria de bendición le pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza novia eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es hermanos el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así padre de bondad celebramos ahora este memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Jesucristo te ofrecemos el pan de la vida el cáliz de la salvación y te damos gracias porque tú nos hiciste dignos estar en tu presencia cebrando la Eucaristía te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo que bendigas a tu iglesia peregrina al Papa Francisco a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño y llevarlos a la perfección de la amor de la caridad en esta Eucaristía recuerda a tus hijos difuntos Esther de la OZ de Pacheco Gloria Ortiz González Julio Balsatatis Presbítero Iván Rafael Verdugo de Moya Rafael de la OZ Suárez Orlando Rafael Molina Mercado Rodrigo Rafael Barceló Martínez Carlos Sergio Bustillo Gilberto Cerda Melba de Jiménez Iván Jiménez Zuleta Julio Domene Doctor Ramón Gómez Su hijo Moncho Gómez Castro Mercedes Díaz de Restrepo Elvira Herrera Bustillo Nicolás Javier Molina de la OZ María Eugenia Parodimo Villa Jorge Zagarra Adames Enrique Anelacosta José Antonio Name Elodias Sandoval Dehumada Hernán Navia Leonor Jacir Jacir Géneos Ciudad Acosta Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Bende Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo A todos los fieles difuntos admíteros Padre en la contemplación gloriosa de tu rostro en el cielo Ten misericordia de todos nosotros todavía peregrinos en esta tierra Ten misericordia de quienes cumplen años de Amparo Contera Bustamante Ten misericordia de Ana Mercedes García Rodríguez de María Angélica de la Torre Esmeral de Celinda Rodríguez de Wolfram Navarro Ahumada de Elvira Mercedes Herrera Argote Ten misericordia de todas las personas que nos piden oración de intercesión de Susi y de Pati Pedrosa también en su cumpleaños Apiádate de todos los enfermos de todos los que te piden sanación curación de todos los que pueden en ti sus esperanzas sus proyectos sus planes sus propósitos Ten misericordia de quienes ya han recibido de ti una respuesta generosa y te dan gracias Ten misericordia de todos los reclusos hoy día de Nuestra Señora de las Mercedes y así con María la Virgen bienaventurada San José su casto esposo los apóstoles y mártires San Juan María Vianey nuestro patrono merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos amén porque somos todos hijos del Padre celestial hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal de todos los males líbranos Padre de bondad y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia nos veamos libres de pecados protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor 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 jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no veas pues nuestro pecado sino nuestra fe en ti que es la fe de la iglesia conforme a tu palabra concedenos paz y unidad tú tú que eres y reinas por los siglos de los siglos la paz de cristo jesús esté con todos ustedes y con su espíritu unos a otros regalense de la paz aquí en la eucaristía en la santa comunión está a cristo jesús él es el cordero de dios él es el que quita el pecado del mundo bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del cordero señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme grandes cosas ha hecho en ti el señor virgen maría bienaventurada tú que has dado a luz al hijo redentor amén que has de la Pueblo María, de un pueblo te miro y va. Y eres furia y hermosa, como el sol brilla tu paz. Dios al pasar por tu lado, toda la gracia te dio. Hija del Pueblo María, Madre del hermoso Amor. Me has dado la flor del grigo y el fruto del olivar. De la tierra promedida, leche y miel pesa se hará. Ha colocado su sello dentro de tu corazón. Hija del Pueblo María, Madre del hermoso Amor. Lámpara siempre encendida, jamás esperas a Dios. Él pone en ti la semilla que nos dará el Salvador. Salve o llena de gracia, salve o Madre de Dios. Hija del Pueblo María, Madre del hermoso Amor. Comunión espiritual. Amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Colombia. Concede el Señor el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concede el Señor el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros amados difuntos, Estés de la Oz, Gloria Ortiz, Iván Rafael Verdugo, Rafael de la Oz, Orlando Rafael Molina, Rodrigo Rafael Barceló, Galo Sergio Bustillo, Gilberto Cerda, Melba de Jiménez, Iván Jiménez, Julio Domene, Doctor Ramón Gómez, su hijo Moncho Gómez Castro, Mercedes Díaz, Elvira Herrera, Nicolás Javier Molina, María Eugenia Parodi, Jorge Zagarra, Enrique Canedo, José Antonio Ename, Lodía Sandoval, Hernán Navia, Leznor Jacir, Genio Cío, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendé, Luis Eduardo Díaz, padre, Luis Eduardo Díaz, hijo, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Amén. Oremos. Habiendo recibido los sacramentos de la salvación y de la fe, te pedimos suplicante, Señor, que se abrando devotamente a la bienaventurada Virgen María, nuestra Señora de las Mercedes, con ella merezcamos ser hechos partícipes de la caridad celestial por Jesucristo Nuestro, Señor. Amén. Espero que alguna persona aquí de la comunidad tenga los sobrecitos estos para ser entregados. Aquí dice, hora y obra con Catedratón, Parroquia San Juan María Vianey. Un sticker bien sencillito. Nosotros ya hicimos la obra más grande, que fue esta pasada Catedratón, perdón, esta pasada fiesta del Festival Gastronómico, el domingo. Tuvimos unos ingresos por seis millones de pesos, gracias a Dios. Sin embargo, la Catedratón básicamente es la ofrenda que las personas dan, una colecta, unas donaciones. Ustedes pueden hacerla aquí hasta el 30 de septiembre, todavía vamos a estar todo el mes de septiembre en Catedratón, y entonces van a ustedes a traerla aquí en este sobrecito. Le pueden llevar otro para casa, para ser alguna persona que ustedes conozcan, o en los famosos sectores que ustedes hasta ahora han manejado aquí, pues llevarle esos sectores, esos sobres, y que las personas traigan su aporte. Ya la parroquia tendrá que decidir, ustedes y yo, qué porcentaje de eso y mandamos a la curia para la Catedratón Arquidiocesana, y qué otro, el para las obras aquí de la parroquia, para las necesidades parroquiales propias, que este año se nos dio esa oportunidad de poder decidir cuánto aportamos y cuánto aportamos a nuestra propia causa. La calidad comienza por casa, especialmente en este tiempo tan difícil. Entonces, los que están por acá detrás del televisor, detrás del computador o del celular, ustedes pueden hacer su donativo a las cuentas parroquiales, que ya creo que suficientemente se las he mandado varias veces que hemos estado haciendo estas campañas económicas, entonces pueden hacer sus consignaciones, sus transferencias, solamente los que me tienen a mí en una lista de difusión, o perdón, yo los tengo a ustedes, me digan para Catedratón, saber que ese rubro es de Catedratón, no es de Eucaristía ni esas cosas por el estilo. Mañana estaremos en la última parte de hora, con la oratón, adoratón que tenemos durante las horas de la mañana, mañana sábado es en la mañana, terminamos la misa de siete de la mañana, tipo ocho, y se conecta con la adoratón hasta terminar con la misa de doce del mediodía, de mañana sábado veinticinco de septiembre. Están cordialmente invitados, vamos a tener aquí la comunidad de oración y formación en el Jordán, que nos va a estar dirigiendo ese momento de adoración ante el Santísimo Sacramento. Creo que mañana vamos a tener el Santísimo expuesto aquí, ¿verdad? Que me pidieran, ellos quieren hacerlo de la forma como el Santísimo colocado acá, entonces con mucha más razón, necesitamos la presencia de ustedes para adorar al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sus hogares, y permanezca para siempre. Amén. Con el abusivo de María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos un muy feliz fin de semana, muy lleno de Dios. Gracias, Padre, igualmente. Reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré, reinaré, reinaré.